Hola, y bienvenidos a una oración para terminar la semana. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Oremos juntos, mi Padre Celestial. Me postro ante ti con corazón humilde para agradecerte por esta semana que hemos terminado y que han sido de muchos retos, pero también de muchas bendiciones. Hoy quiero pedirte para que llenes el vacío de que en estos días sentimos en el corazón nuestro. Tú sabes que nos hace falta, que nos preocupa y que nos llena de inseguridad. Te pedimos que actúes en nuestro corazón y nos hagas sentir que somos capaces y que podemos alcanzar las esperanzas, llamadas y metas que tenemos. Danos tu fuerza, tu poder, tu misericordia y ayúdanos a lograrlas. Que hoy sepamos que estar contigo es lo mejor que nos puede pasar. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche Él instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo, porque no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción. Gracias Padre una vez más, por caminar siempre a mi lado y nunca abandonarme. Gracias por todas esas situaciones difíciles que parecían no tener luz. Pero he aprendido a ser más fuerte, a tener más confianza en ti, pues todo debe estar en tus manos y tú sabes todos los planes que tienes para nosotros. Te pido que al inicio de una nueva semana me des la oportunidad de seguir contemplando tus milagros y gozar de tu gloria en todo esplendor, junto con todo lo que me rodea, que también es creación tuya. A mi familia y amigos, concédeles tus bendiciones y protégelos siempre en todos sus caminos y actividades. Te lo pido a ti, que vives y reinas para siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.